Enrique Taramasco fue secuestrado por el grupo de Tarea Cams fue visto por última vez en el centro de detención clandestina del Vesupio su cuerpo no fue encontrado, obvio como una suerte de homenaje queremos dedicarle este show a él, Bariloche, 2016, bienvenidos a la derrota Jodemos en el bosque mientras el lobo no está Diferente es mi barrio en que el lobo no se va La policía pega con los palos de amansar rompiéndole la cabeza al humilde laboral Juguemos en la calle a que vivo en libertad Marchemos hacia el humo del incendio institucional La policía ríe a la orden de atacar rompiéndole la cabeza al maestro rural Juguemos a que soy rico y que cuido mi propiedad Temeroso al reclamo de desigualdad La policía cuidará de mi perro y su collar rompiéndole la cabeza al humilde marginal Entonces juguemos en el bosque mientras el lobo no está Muchas gracias, somos Madre Represiva Un placer estar aquí con ustedes Hasta la próxima, amigos